¡Ciudadanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Vivan nuestra independencia nacional! ¡Vivan! ¡Vivan nuestras instituciones! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Campeche! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Más de 100 mil campechanos se dieron cita a la noche del 15 de septiembre para presenciar la celebración de los 206 años del inicio de la lucha de independencia de México. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, en una ceremonia que inició puntualmente, con un protocolo ágil e innovador, realizó la exaltación de los héroes de la nación. El mandatario constitucional del Estado estuvo acompañado por su esposa, la presidenta del patronato DIF estatal, Cristel Castañón Sandoval, el secretario de Gobernación, Carlos Miguel Aiza González, el presidente municipal, Edgar Hernández Hernández, y todo su gabinete. ¡Viva de la paz, del alcalde divino, en el cielo su eterno destino! El licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador constitucional del Estado, hace entrega de la bandera nacional al ingeniero Edgar Hernández Hernández, presidente del honorable Ayuntamiento de Campeche, quien a su vez le entregará a la escorta. En esta ocasión, nuevamente se proyectó un videomapping, pero a diferencia del año pasado, el espacio, que fue testigo de la ceremonia que encabezó el gobernador, se transformó en diferentes escenarios, mostrando diversos momentos, de la pantalla de independencia, culminando, con Miguel Hidalgo y Costilla, dando el famoso grito de independencia. Al finalizar el espectáculo multimedia, no podía faltar los ya tradicionales fuegos artificiales, con los cuales miles de campechanos celebraron ser mexicanos, y no podían dejar de grabar con sus diversos dispositivos móviles. ¿Algún duende de las muchas cosas? En realidad, eres tú quien me mueve. Es tu sonrisa la que cierra mis pulos. Es la risa de tus niños la que me lleva por este camino oscuro. Mi libertad no existe sin la tuya. Nadie es libre si hay esclavos. Mi carta, esta carta que te estoy, es mi sueño. Por eso mi voz sigue gritando al pueblo de México, como sonarán siempre las voces de cada uno de tus héroes. Aquí, conmigo gritan Allende y la corregidora. El fuego arderá siempre en nuestros ojos, porque tu libertad es para nosotros una brasa. Para amenizar la noche, primeramente la agrupación mexicana Cañaveral deleitó y puso a bailar a los asistentes. Esto antes de la magna celebración de exactación. Y para cerrar con broche de oro, la presencia de la cantante veracruzana Yuri, quien terminó de encender la gran noche mexicana. ¿Dónde está la gente con esta vela de campecha y yo lo conmigo? La manito arriba. Todos juntos con la manito. De esta manera. Se te dejaste que a mí me con esto me vas a parar. Te quiero mucho vivir, yo no lo puedo aceptar. Y tú me vas, querida. Estalla la corriza, el sello está gris Será la última noche que pase junto a ti Este amor no se toca Insistas porque yo Pena de mi boca Para los campechanos dar el grito de inicio de independencia Es una celebración que no puede dejarse pasar Es por ello que la seguridad estaba garantizada Con elementos de seguridad pública La 33ª Zona Militar De Fiscalía General del Estado Y de la Cruz Roja Quienes se encargaron de velar por la integridad física De los campechanos A los ríos de sangre que volvieron para que existiera libre la palabra México Para que el águila pudiera desplegar libre sus alas Demorando a la serpiente Eres uno en la eternidad con nosotros Eres la patria Con imágenes de Oscar Pacheco para Teleman Noticias Candi García Candi García ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!